Dice que es un niño. Entre la inocencia de la infancia y de la edad de la madurez, encontramos una criatura encantadora llamada niño. Los niños vienen en diferentes medidas, pesos y colores, pero todos tienen el mismo credo. Disfrutar a cada segundo, de cada minuto, de cada hora, de cada día, y de protestar ruidosamente su última arma, cuando el último minuto se termina y los padres se meten a la cama. Y los niños se les encuentra donde quiera, y encima, debajo, dentro, trepando, colgando, corriendo o brincando. Las mamás los adoran, las niñas los detestan, los hermanos mayores los toleran, los adultos los ignoran, y el cielo los protege. Un niño es la verdad con la cara sucia, la belleza de una cortada en el dedo, la sabiduría de un chicle en el pelo, la esperanza del futuro, y una rana en el bolsillo. Cuando estás ocupado, el niño es un carnaval de ruido desconsiderado, molesto y entrometido. Cuando quieres que de una buena impresión, su cerebro se vuelve de gelatina y se transforma en una criatura salvaje y sádica, orientado a destruir el mundo y a sí mismo. Un niño es una combinación entre el apetito de un caballo, la digestión de un traga espada, la energía de una bomba atómica, la curiosidad de un gato, los pulmones de un dictador, la imaginación de Julio Verde, la vergüenza de una violeta, la audacia de una trampa de fierro, el entusiasmo de una chinampina, y cuando hace algo, entre cinco dedos de cada mano. Le encantan los helados, las navajas, la sierra, las navidades, los libros de historietas, el chico de enfrente, el campo, el agua, pero no de la regadera, los animales grandes, papá, los trenes, los sábados por la mañana, los carros de bomberos. Le desagrada la doctrina, estar acompañado, los colegios, los libros sin ilustraciones, las clases de música, las corbatas, los peluqueros, las niñas, los abrigos, los adultos, y la hora de acostarse. Nadie se levanta tan temprano, ni se sienta a comer tan tarde. Nadie se divierte tanto con los árboles, perros, la brisa. Nadie más puede traer en los bolsillos un cortaplumas oxidado, media naranja, un metro de cordel, un saco vacío, dos pastillas de chicles, seis monedas, una onda, un trozo de sustancia desconocida, y un auténtico anillo supersónico con un compartimiento secreto. El niño es una criatura mágica. Puedes cerrarle la puerta de tu despacho, pero no puedes cerrarle la puerta de tu corazón. Puedes sacarlo de tu estudio, pero no lo puedes sacar de tu mente. Mejor ríndete. Es tu amo, tu carcelero, tu jefe y tu maestro. Su carita sucio corre de gatos, un manojito de ruido, pero cuando regresas a casa por las noches con tus sueños y esperanzas hechas trizas, él puede remediarlas con dos mágicas palabras. Hola, papito.